Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estamos a sábado y como os comentaba estamos de boda, mirad Está aquí todo preparado para la boda Y hoy la verdad es que diréis, en el canal de fotografía que pinta esto Pues pinta que en esta boda van a haber muchos fotógrafos para empezar Y que este vídeo lo estoy grabando con la 7R3 directamente O sea que vais a ver la calidad de vídeo que da, no tengo ninguna experiencia Pero bueno, vamos a intentarlo Así que chicos, os voy enseñando el día ¡Gracias! ¿Qué te pasa, Nika? ¿Vas a llorar? No llores No llores, eh, no llores El maquillaje ¿Qué te pasa, Nika? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que lo hacen para rirse de nosotros Y en cuanto a calidad de imagen, por ahora brutal Un foco increíble como lo clava El tema del sensor super guay Y sobre todo el visor El visor ayuda un montonazo a la hora de hacer fotos Así que ahora supongo que será cuestión De adaptarse un poco Y ya pillar esa velocidad que tenía con la otra cámara Yo por mi parte ahora vamos a comer un poquito Estoy muerto de hambre Y después seguimos hablando chicos ¡Venga! Vale chicos, seguimos de boda Y quiero que veáis esto A ver cuándo habéis visto una boda Donde haya un tatuador ¡Vamos! 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 Bueno chicos, acabó la boda Vamos a tomarnos algo Así que voy a dejar la cámara un ratito Que quiero descansar Y luego seguimos Que nos toca cumpleaños Y discoteca Así que por ahora ¡Cierro! ¡Vamos! Bueno chicos Pues primera parte del día superada Estoy en casa Estoy ahora mismo Pasando todo el material Que he hecho durante esta tarde al PC He puesto a cargar la batería Que la verdad es que se ha portado súper bien He gastado aproximadamente un 52% de la batería Y tengo dos Así que tengo una batería y media Para poder currar esta noche Pero bueno Por asegurarme Como iba a estar un ratito aquí en casa Digo voy a cargar La cámara Hay que deciros Por ahora genial Pero como ahora Voy a irme a mi cumpleaños Y esta noche Voy a hacer fotos en discoteca ¿Sabéis lo que voy a hacer? Pues voy a dejarme esta cámara aquí No voy a grabar más vlog por hoy Porque también quiero disfrutar un poquito Y mañana Voy a plantar la cámara aquí en el En la habitación Y os voy a contar todas mis impresiones Os voy a enseñar unas cuantas fotos De las que han salido Tanto en la boda como en la discoteca Etcétera, etcétera Así que Por ahora chicos Yo os dejo Y nos vemos En... Y ya estamos aquí Sobreviví Al sábado Menudo sábado Estoy que me muero Y bueno Ya para terminar este vídeo Como os contaba En la boda Estuve con la Sony La verdad es que una pasada Habéis podido ver unas cuantas tomas Eh... Os he dejado por aquí Unas cuantas fotos Y por la noche La estuve probando En discoteca En este vídeo No voy a haceros resumen De... Mis sensaciones Porque lo voy a hacer En el vídeo de mañana Os voy a contar Mis primeras impresiones Con la cámara en la mano Lo que me ha parecido Cómo se comporta en discoteca Lo que sí Os voy a enseñar Unas cuantas fotos Hacía ya un montón de años Que no trabajaba en la noche Bueno un montón A ver A lo mejor dos años Eh... Y las sensaciones Son extrañas Por un lado Pues bueno La ilusión De volver a hacerlo Por otro lado Ayer recordé Porque me lo dejé Pero en conclusión Con la nueva cámara Al tener en la mano Un nuevo juguete La verdad es que No me importó hacerlo Me lo pasé bastante bien Trasteando la cámara Empiezo a pillarle el rollo Aunque me hacen falta Un par de semanas todavía Para que la cámara Fluya en mis manos Pero la verdad Que muy contento Y Sony Si veis este vídeo Que sepáis que me debéis Mis royalties Porque en la boda Os vendí como dos o tres Sonys alfas R3 Porque era una boda De fotógrafos Y pasó por mil manos La cámara Y a todo el mundo Le encantó Así que Sony Si ves esto Yo te paso la cuenta al banco También os dejo Un par de tomas Que grabé con la cámara En la discoteca A ISO 2000 Si no me equivoco Y a 120 FPS Vale A pulso Vale Sin gimbal ni nada A pulso Con el estabilizador De cinco ejes Y a 1080 A 120 fotogramas Por segundo Así quedó ¡Gracias! Así que nada chicos Por mi parte Mañana tendréis Vídeo resumen De toda la semana Es ya domingo O sea lo voy a grabar Realmente ahora Es ya domingo Y hoy voy a estar En el sofá Que además ayer Me regalaron un juego nuevo Y creo que hoy va a ser Día de videojuegos Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Mañana Y por mi parte Muchas gracias Por estar aquí Como siempre ¡Chao!